Le he dado un agradecimiento absoluto a los casi 495.000 personas, los misioneros que nos votaron, un compromiso muy grande al ingeniero que me eligió para este cargo y realmente un compromiso muy importante. La ansiedad no la tengo porque yo aprendí que la ansiedad en política a veces es sinónimo de ambición. O sea, no tengo mucha ansiedad en el cargo porque soy el presidente del IPS y estoy creciendo en mi institución a pleno. Sí es cierto que vamos a ir programando muchas cosas con la gente que hemos recorrido en la campaña, con el gobernador actual, con el vicegobernador actual, para lograr cuando lleguemos el día de diciembre al cargo, tener casi todo planificado ya como para hacer una buena gestión, que eso es lo más importante, y seguir cuidando al misionero y a la misionera. Eso es lo que más importa hoy. ¿Va a seguir trabajando en el ámbito de la salud? ¿Dónde va a poner el eje? Mirá, yo sigo haciendo consultorio. Eso, sí, nosotros vemos a la persona como una persona en salud, el bienestar bio-psico-social. Es decir, siempre decimos, una persona no tiene una completa salud si no tiene vivienda, si no tiene energía, si no tiene algo potable. Es todo, la salud es todo eso. Por eso nuestro gran objetivo en esta fórmula para continuar con la gestión del gobernador más exitoso del país es darle un buen, un fuerte contenido social a nuestra gestión para el beneficio de los misioneros. ¿Cuál va a ser la prioridad de la gestión? Lo social, lo social, darle todo lo que sea para la contención social de nuestro filiado. En este momento lo que a nosotros más nos preocupa es la desocupación que hay, o la subocupación que hay, la salida laboral, y tratar de generar, no puestos, sino fuentes de trabajo para los misioneros, sobre todo los que recién se inician en el primer trabajo y los adultos jóvenes que nos han reclamado a lo largo de la campaña recorriendo la provincia, la necesidad de tener trabajo. ¿Y el ojo está puesto? ¿Dar un poco en lo que pasa en la Nación? El ojo está puesto en la Nación, pero siempre priorizando lo que fue, como dice el conductor, el voto millonero. Sí, es cierto, la función del vicegobernador no es solo gobernar dentro de la provincia, sino conseguir recursos para que vengan a la provincia, y también del extranjero. Por eso vamos a tener todos los esfuerzos para conseguir recursos para los misioneros.